Hola Jesús, buen día. Bueno, seguimos con Juan, ¿no? Su capítulo 6, el tema del pan, que todavía en el principio es nada más que una figura, que después ya se irá concretando en la Eucaristía, ¿no? Pero por ahora, cuando vos hablas de que el Padre nos da el pan verdadero, estás hablando de tu persona, ¿no? Bueno, los judíos te preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros siempre hemos entendido la relación con Dios como algo que tenemos que hacer, una moral. Hay que hacer esto, aquello y dejar de hacer lo otro, unos ritos que hay que cumplir. Yo cumplo con determinados ritos, con determinadas obras, cumplo con mi parte y entonces Dios tendrá que cumplir con la suya, ¿no? ¿Qué necesitará Dios de mí? ¿Qué le puede interesar de mí para poder cambiarle a Él por algo que yo necesito? Una relación comercial, digamos, no tan ajena a la propuesta, ¿no? Me siguen porque les llené la panza, pero no porque quieran escuchar lo que digo, es el reproche tuyo, ¿no? Es el dolor del que ama desinteresadamente y del otro lado solo encuentra interés y no un amor recíproco, es decir, no un amor que ama por amar, sino por pedir o por sacar ventaja. Y buscamos el pan de tantas maneras y el agua que nos calme el hambre y la hace de ser felices, de encontrarle sentido a las cosas, de seguir adelante, de recuperar la alegría. Y esos otros panes que buscamos son tan incapaces, nos dejan tan sedientos y hambrientos, pero uno vuelve a confiar otra vez y otra vez en esas malas experiencias que nos dejan vacíos. Y uno no termina de ponerse las pilas para entender que lo único que tenemos que hacer es creer y confiar. Creer en vos, confiar en vos, hacerte lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras opciones, sabiendo que sos el único camino para responder al hambre profundo de sentido que anida en el corazón de cada ser humano y de cada persona. En este domingo, Señor, yo quería pedirte que me ayudes y nos ayudes a darnos cuenta de que por más que haya muchas cosas y personas que nos dan ratitos de felicidad y vale la pena, la felicidad profunda y verdadera no la vamos a encontrar nunca por ahí. Solo en vos y con vos podemos saciar profundamente el hambre y sed de existir. Gracias. Gracias. Gracias.